La Fundación Miguel Indurain ha hecho entrega de las becas a 2014 como cada año a todos sus deportistas, los cuales han ido pasando por delante de los allí presentes, entre autoridades y patrocinadores. Algunos de los momentos más destacados han sido cuando, por ejemplo, la jugadora de fútbol, ex Dios Asuna, y subcampeona del mundo con España, daba a conocer cuál será su nuevo equipo a partir de ahora. Ella es Maite Oroz. Pues al final he decidido ir al Atleti, que me parece un club muy bueno, porque respetan mogollón el fútbol femenino y a ver qué tal. Bueno, pues la verdad que fue algo increíble. Fue una pena perder la final, como fue el partido que jugamos contra Japón. La verdad que eran muy buenas y eso, pero bueno, nos fuimos muy contentas por el papel que hicimos y yo creo que es algo que ninguna de nosotras vamos a olvidar y, no sé, es algo que ha sido muy grande. Otra de las protagonistas es Marta Sesmilo, quien recientemente ha terminado semifinalista en el Campeonato de España Juvenil que acogió nuestra ciudad el pasado fin de semana. Y bueno, el año pasado llegué a cuartos haciendo un buen papel y bueno, este año partía igual un poco más, con más opciones y nada, llegué a semifinales, se me escapó el partido de semis al final entre sets, pero bueno, muy contenta. Y intentándolo también todo, en el campo ya de los torneos ITF, primer punto Guita, eso es mucho, ¿no?, para tu Palmares. Bueno, sí, es en principio para conseguir lo que estoy buscando, que es ranking, necesitas tres puntos y bueno, el primero siempre es el que más cuesta, así que bueno, a ver si este año puedo conseguir los otros dos para tener ranking ya. Más caras conocidas como Yosu Goñi, Rebeca Yagüe, Carmen Rubio o Joseba Fernández, también han recibido el aplauso de los allí presentes. Por último llega el turno de las autoridades, donde el consejero Inigo Alli ha vuelto a mostrarse como siempre muy a favor y concienciado con el deporte de base y su formación diaria, por eso tuvo palabras de agradecimiento hacia los técnicos. Sí, me gustaría también dar las gracias desde aquí a los responsables del deporte, Pruden, Pedro Arrozarena, Nacho Arbeloa y todos los técnicos del Instituto Navarro Deporte de Juventud, que en un momento como este tan complicado están cogiendo las riendas del deporte y lo están poniendo donde queremos en el futuro, que es, cómo no, el deporte cantera, el deporte base y premiar a los mejores a través de la Fundación Miguel Indurain. Me gustaría que le désemos un aplauso a esas personas, por favor. El encargado de Cláus Ucagui y Lacto ha sido Miguel Indurain. Gracias a las autoridades, a los responsables y a los deportistas por estar aquí en este acto de entrega. He llegado tarde, hemos llegado tarde también a las becas, pero estamos aquí, que es lo que hace falta. No he venido en bici, si llego en bici seguro que llego más tarde. Para mí es un motivo de satisfacción ver a gente joven, a otros ya veteranos de estas becas, que siguen luchando, siguen luchando por esa ilusión que tienen de darnos alegrías a los que somos aficionados al deporte y a ellos mismos, pues intentar superarse día a día y con esfuerzo, con sacrificio, pues intentar mejorar esas marcas que todos tenemos. ¡Aquí! ¡Veis! Tienes competencia, ¿eh? Tienes ahí una competencia... ¡Aquí! ¡Aquí! Gracias.